nosotros queremos reiterarles a todos el agradecimiento de nuestra familia en este momento nosotros sabemos que nuestro padre pasó a un mejor lugar estaba señor presidente en el mejor momento de su vida porque estaba sirviendo desde un lugar que lo cogió como si hubiese nacido ahí estaba entregado en cuerpo y alma a su función pública el padre Juan Pablo decía que ya no lo veía nosotros sus familiares tampoco lo veíamos casi yo le escribía vamos a cenar vamos a comer me decía estoy en el ministerio o voy para el interior pero me lo decía con un entusiasmo que un hombre que yo lo veía que estaba viviendo el mejor momento de su vida que un hombre que estaba viviendo el mejor momento de su vida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.